Bienvenidos a una edición más de Ciudad Sonar. El día de hoy nos acompañan Los Importantes de la Noche. Perdón, Los Importantes de la Noche. Como siempre me acompaña Ulises, yo soy Kiyoshi. Y bueno, vamos a comenzar con la primera canción que se llama Nomen Nesio. Nomen Nesio 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 Nomen 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 N Eso es lo que quisimos hacer los tres, ¿no? Él es guitarrista, él también es guitarrista. Entonces, la cosa era como hacer otra cosa, ¿no? Salirnos de lo que ya estábamos acostumbrados. Y también lo que nos importa más es como las canciones, ¿no? No tanto el solear dentro de la canción. Nos gusta que quede muy establecida la estructura de la canción. Y, bueno, algo muy importante que yo siento de, por ejemplo, de esta rola en especial es el groove, ¿no? O sea, yo siento que parte de lo que buscamos en esta banda es que las rolas grooveen. O sea, que haya un groove que se sienta... ¿Qué es el groove para nuestros oyentes que no son músicos? Que te den ganas de pronto de moverte, ¿no? De bailar. Si tú sientes que algo de pronto te dan ganas de moverte, de mover tu cabecita o mover tu piecito, pues hay groove. Entonces, si hay groove, está chido. Es lo que buscamos, al menos yo, siento que eso es lo que queremos en la banda. Y creo que, exacto, creo que lo que trae Oscar con las percusiones fue como darle un... como cerrar ese círculo. Como que nosotros tocábamos muy instrumentales. Al principio no teníamos... Tampoco René estaba en la banda y tocábamos instrumental casi sin ritmo. Y como que el lado rítmico ha hecho que eso se cierre, como que se cierre el círculo. Lo interesante del surf instrumental es que rompe esta estructura que viene del jazz de tema, solo, 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 tema. Sí. Luego, para nuestros oyentes que no estén familiarizados, en el jazz casi siempre se comienza tocando una melodía reconocible de alguna canción clásica norteamericana. Luego hay una ronda de solos de cada instrumentista y luego se vuelve a cerrar con el tema. Y el surf rompe con eso porque no hay solos propiamente y más bien es una estructura más parecida a la de la canción, donde todo es... O el solo también es más melódico, ¿no? Más que virtuoso, es parte de la melodía. Es un desarrollo de la melodía que no tiene que ver con impresionar a nadie, sino con llevar la canción un poquito más arriba y caer, ¿no? Es como el final de la... Los ventures tienen solos, ¿no? O sea, hay muchos buenos guitarristas de surf. Siento que el jazz también ha tomado esa vertiente, ¿no? Que ya se puede hacer jazz reggae, se puede hacer jazz fusión, ¿no? Entonces, de pronto se improvisa de formas no como acostumbrábamos a ver a Dennis Chambers haciendo lo más impresionante que pudiera, ¿no? Sino de pronto existe el solear armónicamente, por ejemplo, ¿no? Sí, y el surf... Entonces, Dick Dale creo que sí hacía un poco la onda de virtuoso, ¿no? Pero pues tampoco es como lo que se tiene que hacer. Sí. Y un par de cosas frente a los instrumentos. El bajo en este tipo de música es mucho más melódico. No tiene esta herencia de otros estilos donde el bajo tiene que, a juro, acompañar a la batería. Por ejemplo, en el caso de la salsa o la música latina, no hay tanto chance para la melodía porque al haber tantos cambios rítmicos del montuno a esto, al otro, el bajo tiene que, de alguna manera, ordenar eso. El ritmo es parte del... Claro, pero en el caso del surf, el ritmo de la batería tiene que ser más constante. O sea, en ese caso da más chance para que el bajo pueda hacer cosas más melódicas. Sí, totalmente. Y creo que, sobre todo en los ritmos latinos y africanos, pues están ya establecidos el ritmo del bajo con el ritmo de las percusiones, ¿no? Es parte del ensamble de percusiones, el bajo. ¿Y el bajo lo tocas con un belco? Sí, originalmente... Cuando empezamos la banda yo tocaba el bajo, el contrabajo. Ah, mire tú. Pero se ha ido volviendo más eléctrica la banda y más como... Ha tomado más hacia el rock, ¿no? Porque hay magistras que dicen que no se debería tocar el bajo con un pick, con una pajuela. ¿Qué opinas al respecto? Sí, o sea, esos purismos, pues creo que ya están como... Como que ya no estamos limitados. Yo puedo tocar con dedos también, pero creo que no hay una limitación ahí. No viene de una limitación. ¿Porquear con la pajuela en alguna? Por rockearlas, por rockear las canciones, realmente. De hecho, hasta en el bongó, empieza la rola con un bongó ahí. Si tú te das cuenta, la base que yo hago en el bongó es más parecida a un camino de conga, de son, que a un martillo, como se le llama, de bongó, ¿no? Y sí es cierto que nosotros... Esa es la fusión, eso es el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento de la banda un poco. Sí, y sí tiene algo de ritmos latinos, que es algo que tampoco es algo... Es un estilo que nosotros naturalmente escuchamos... O sea, bueno, sí lo escuchamos, pero no lo imprimimos en nuestra música personal. Y el haber hecho esta cosa como un laboratorio de canciones... O sea, esta banda nace de ser un laboratorio de canciones y esas canciones de pronto salieron con ritmos latinos. O como una influencia latina. Y es chistoso que a ti te suene a surf, ¿no? Porque realmente nosotros nunca pensamos en un estilo específico. No, pero ciertamente sí están como en esa tradición de grupos instrumentales... Sí, 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 pero te digo, nunca fue como el... Vamos a hacer una banda de... A lo mejor es el sonido de la guitarra, ¿no? Puede ser, sí. Y de la batería de todo. Bueno, a mí me suena un poco más como la onda del Space Age, más que surf. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, pues... Como psicodelia, ¿no? Más psicodélica, exactamente. Siento que es un poco más psicodélico. Como que... Incluso los videos que tienen, ¿no? O sea, los videos que tienen de caricaturas viejas y esas cosas me remiten más como a eso que al surf, al surf. No sé. Pero sí está... Hay una fusión de estilos, eso sí está muy claro. Y de pronto las melodías tienen como un tono muy surfer, ¿no? Para cerrar este bloque, o irlo cerrando, esta música es siempre música de nostalgia. Espero que no. Espero que no. Tiene una influencia, ¿no? Pero, digo, también es una cosa de... Todo tiene una influencia, ¿no? Todo tiene un camino hacia atrás. No hicimos esto de... Vamos a hacer la banda con un organito que suene sesentero, ¿no? Por ejemplo. Pensándolo así, ¿no? Simplemente... Ahora tiene un organito sesentero. Sí, pero... Así empezó. Originalmente sí tocaban un órgano de los sesentas. Sí, sí. Que está sampleado tal cual. En mi casa estaba un órgano el día que empezamos a ensayar y ese órgano se volvió como un poco el sello de la banda. Sin querer. Sin querer. Pero no fue... Ah, bueno, entonces... Porque suena sesentero lo que era. Si no, nos gustó el sonido. No pensamos tanto. Eso es lo que dice Zulu. Fue un laboratorio y lo que nos fue saliendo fue lo que... Bueno, digamos, no le salió electrónica de DM. O sea, que le salió algo que indiscutiblemente tiene una noción... Una obra nostálgica, diría yo. Sí. Y de época, ¿no? Exacto. Sí. Y en ese caso, ¿cómo sienten ustedes eso? Siento que... O sea, también tiene que ver con momentos de... Como la historia de la música. Nosotros retomamos eso, pero justamente últimamente he estado escuchando bandas nuevas de chavitos, de gente muy joven que está haciendo como esta psicodelia sesentera, como retomándola. Y creo que es algo que a nosotros nos salió naturalmente. Y a lo mejor tiene un poco más el sonido de esa época también, ¿no? La banda. Bien. Bueno, nos vemos en el siguiente vlog. Lo nuestro nunca va a suceder Me he tardado en entender Que solo soy un ser invisible Que piensa en ti cada amanecer Soy un iluso Por soñar Un pobre iluso Por soñar Tus palabras han sido muy claras Lo que vi en tus ojos Lo que vi en tus ojos aún más Yo solo soy este par de líneas Que estoy seguro pronto olvidarás Soy un iluso Por soñar Un pobre iluso Por soñar Verte ha sido suficiente Para que tú ya vivas de mí Tan solo quiero conocerte Tan solo quiero conocerte Y que sepas que contigo quiero vivir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando me dejes ir Date cuenta De tu error De tu error Tú eres para mí Así serás feliz Ven y acepta mi amor Pero un día me dejaste ver Que tú no aprendiste a querer Tu orgullo es que no te permite No tengo tiempo para perder Soy un iluso por soñar Un pobre iluso por soñar Soy un iluso por soñar Un pobre iluso por soñar Soy un iluso por soñar Soy un iluso por soñar Soy un iluso por soñar Estamos con Gustavo, Ricardo, Zulu ustedes no me acuerdo de sus nombres René y eres Oscar Sánchez Oscar Sánchez y ellos son los importantes de la noche acabamos de escuchar Iluso, platíquenos de esta canción, bueno no sé si tienes alguna pregunta en particular a mi siempre me da la atención que hay algo y lo digo, ah con todo que toqué música instrumental muchos años y que la canción se llame Iluso y una canción un poco loser más como ser un perdedor y la música instrumental tiene algo de eso o sea en el sentido cuando yo en mi adolescencia escuchaba a Joseph Trian y a Steve Vai a Pat Metheny que me quedaban en la habitación ahí sacando JJZ de Roche que eran cosas instrumentales digamos, lógicamente no estaba teniendo sexo nadie que pasa ocho horas en su casa y no sacaron solo a Pat Metheny está yendo a la fiesta a tener sexo este, yo creo que yo sí ah no es cierto es una broma todo el primer galán del rock progresivo pero el hay algo de eso hay algo para mí de la música instrumental aunque esta canción es cantada y habla de eso de que soy iluso al pensar que me ibas a prestar atención que se yo pero me gustó cuando la escuché dije ah que interesante y además que la música aunque digamos sé que no son una banda de surf en sí mismo pero es una de sus influencias está asignada por la figura de Brian Wilson aunque los Beach Boys luego hicieron otras cosas etcétera esa figura de perdedor o ruinosa de Brian Wilson yo creo que de alguna manera ha entintado toda la música surf para volverla triste de algún modo aunque esté gente bailando siempre siento que hay algo ahí como triste el vibrato el trémolo de la guitarra no sé ¿cómo lo sienten ustedes? pues es tu canción digo no nunca hice la letra pero nunca lo pensé como tal ¿no? simplemente fue lo que lo que salió con la música y pero sí tienes tienes toda la razón y de hecho creo que es un tema recurrente de nuestras canciones porque muchas de las que no tocamos hoy tienen ese mismo tema el hijo de Ricardo un día estábamos en su casa y decía como soy Zulu me recordarán por Tarado que es una de nuestras canciones me recordarán por Iluso me recordarán y todas funcionaban casi como personales me recordarás a mí por Tarado a mí por Iluso que justo la de Tarado es así habla de lo mismo me tienes todo Tarado y no me haces caso no sé a lo mejor es el perdedor que tenemos dentro sí y el ñoño creo que también lo que dices de la música es el ñoño y estar tocando tu instrumento durante 6 horas al día es esa ñoñez pero creo que también es lo que después en tu vida se vuelve un oficio ya eres un músico de oficio y das la vuelta yo creo que todos los músicos en el fondo son como ñoños aunque haya músicos que se preocupan mucho más por su peinado y por su ropa y por su presentación en el escenario al fin y al cabo todos son unos clavados de como conectas esta nota con esta otra tristemente no todo o sea yo creo que hasta cierto punto sí o sea si llegas con un músico o sea todos los músicos pueden sentarse y hablar de música o de sus guitarras o de sus pedales o de sí o sea siento que si es algo hombre optimista que yo quiero un hombre optimista pero si es común yo creo conozco muchos que no pero sí sin embargo lo que sí estoy de acuerdo contigo que lo hablaba con Andrés Landon un amigo él decía que si no tuviste una adolescencia geek en la que pasaste horas con el metrónomo estudiando ya eso no lo puedes recuperar de adulto sí pero hay algo que se arma en tu edad de los 14 a los 20 que se yo que ya luego cuando tienes otras cosas en la vida por mucho que lo intentes no conectas ya con esa dedicación y siguiendo como el punto de Kiyoshi yo creo que tiene que ver con lo es lo mismo o sea sino como que los que sí se volvieron rockstars y sí cogieron como decías esos veyes pues sí están actuando realmente o sea el ñoño está ahí atrás nada más que ellos hacen esta representación que funciona muy bien en el escenario y acaban cogiendo pero nosotros defendemos al ñoño que está ahí atrás y es un poco hablar de eso o está ahí volviéndose loco en el escenario y en los discos está alguien protuz editando cada nota con una banda que es muy famosa y son así súper desmadurosos y tal y yo los vi en vivo y me parece un desastre entonces le pregunté a un amigo mío que los grabó oye y esta banda fulano ¿cómo hiciste con la batería? si toca bien en el estudio me dijo no la batería la toqué yo con el protuz nota por nota y yo pero ¿cómo nota por nota? me dice no una nota que no tuve que acomodar con la computadora y sí creo que que es interesante y al mismo tiempo es una temática siento de porque lo curioso de la música surf es esta idea de la playa entonces bueno esta idea de la playa de la diversión pero obviamente Brian Wilson no se metía al agua ni lo había ni él metiéndose en el agua entonces yo creo que ya lo interesante de la música surf o de la música que viene de la imagen playera es que la hace a alguien que está como afuera que está como un espectador de la vida playera pero pues siento que hay música que se hace en los surfers que es como más ese punk californiano esa gente si la ve en la playa metida pero no es la gente que hace música surf realmente es curioso eso hay algo ahí como interesante y yo con el tema de la letra creo que es más divertido hacer este tipo de letras hablando de qué tan perdedor es uno que todo lo contrario de que el tema sea somos bien felices qué bueno que nos casamos no sé es más ñoño todavía y entonces este tipo de temas estoy acá sufriendo por ti creo que me parece más real además más catártico y todos componen en la banda yo lo que hice fue grabar percusión ponerle la percusión a las rolas se puede decir que hice un cierto arreglo hasta cierto punto claro que las ideas originales son sobre todo de Gustavo de Zulu y de Ricardo yo lo que hice fue grabar percusión que es básicamente lo que lo que hago 100% y bueno también grabé vibráfonos hay unas partes de vibráfono hay conga hay bongo en fin pues bonito proyecto estoy muy contento e iluso es uno de mis temas favoritos de hecho hasta por ahí me echo un coro creo que nadie lo disfruta es otra cosa interesante cantan los tres al mismo tiempo la mayoría de la mesa también con la intención de estar fuera de nuestra zona natural de confort es un poco también y también porque somos una banda más que una este como que estar alrededor de un frontman como que el frontman la figura del frontman también para nosotros ha sido muy sufrida es muy nefasta pero también pone una responsabilidad en esa persona también que lo vuelve psicológicamente inestable y así son en general se puede decir lo mismo de los bajistas de los bateristas cada uno tiene sus chistes pero el frontman tiene un centro de atención en un escenario porque el lado del frontman es como a veces veo bandas donde como que el frontman se tiene que preocupar por vestirse que se yo y los otros de la banda les da igual yo digo ayúdenlo pobre porque cantando significa que tenga que hacer toda la banda y como que uno también lo sabemos en muchas bandas todos y uno critica a ese frontman por todo el protagonismo que tiene pero también es una carga para él él está ahí de frente sin instrumento solamente con el micrófono que el instrumento también es una interfaz entre tú y el público sí funciona y aparte es un poco también como entender lo que es el sideman como decía Harvey Hancock es una cosa es el frontman y otra cosa es el sideman y pues justamente como que esta banda es de sideman y pues ven quién es Harvey Hancock simplemente uno de los de haceros del mundo así es bueno vamos a ver el siguiente bloque con el micrófono Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.